El Yaish, el Yaish al-Adl, que es este movimiento al que tanto Irán como Pakistán definen como grupos terroristas, porque además este grupo, junto con el ISIS-K, o ISIS-K sería ISIS-Jorazán, que prácticamente sería la versión del Estado Islámico en Afganistán, ellos dijeron abiertamente, nosotros fuimos los que bombardeamos Irán, luego se van y se refugian a Pakistán, a esta zona gigantesca y cuasi solitaria de Baluchistán, representa el 40% de Pakistán, no olviden esto, y solo tiene 11 millones de habitantes, o sea, imagínense cómo está la distribución de Pakistán, distribución demográfica, que siendo un país de 231 millones de habitantes, 11 millones en Baluchistán, viven en una región que representa hasta el 40% de su territorio, por eso es muy sencillo esconderse, o digo, relativamente sencillo esconderse, en un lugar tan grande, tan enorme, de una topografía complicada, que tiene salida, si la vemos en el mapa, al estrecho de Hormuz, desde allá, Irán dice, oye, Pakistán, hay un grupo que desde allá nos hizo esto, Pakistán, teniendo buenos canales de comunicación con Irán, no quiero decir que volteó para otro lado, porque hay canales de comunicación, pero Irán parece que se hartó de que le dijeran, sí, estamos trabajando con eso, sí, estamos trabajando en ello, y bueno, pues prácticamente al final no, no fungió. ¿Quién es este grupo? Yaish Alatl, es un grupo terrorista que se funda allá por el año 2012 por miembros de la Yundalá, otro grupo terrorista con base en Pakistán, que fue destruido por las agencias de seguridad iraníes, y que dejó de existir tras la captura y posterior ejecución de su líder, Abdelmalí Rigi, allá por el mes de junio del año 2010. Y es Rigi, este líder de aquel grupo Yundalá, que finalmente es, digamos, este precursor de Yaish Alatl, era el cerebro de varios ataques en contra de Irán. La verdad es que sí tenía una tendencia, o de hecho se hizo famoso por su capacidad para golpear a Irán. Se le conocía como el cerebro de varios ataques mortales en Irán. Fue arrestado en febrero del año 2010, mientras se encontraba en un vuelo de Dubái a Kirguistán, y posteriormente lo ejecutaron en la prisión de Evin, en la capital de Teherán, es decir, en Irán. Irán fue ejecutado en junio del año 2010. Rigi, Abdelmalí Rigi, le pegaba y le pegaba y le pegaba y le pegaba a Irán, y un día como que se le olvidó el rollo, se va de Dubái a Kirguistán, lo pillan los servicios de inteligencia, y lo llevan a Teherán, y en Teherán lo ejecutan, encontrado culpable, pues, de actos terroristas en contra de este país persa. En una declaración de ese momento, el Poder Judicial de Irán afirmó que el líder del grupo terrorista, Abdelmalí Rigi, era, pues, básicamente responsable de la muerte de 154 miembros de las fuerzas de seguridad de Irán, y también que había herido a 320 personas, 320 personas desde el año 2003, y se le vinculaba con miembros de servicios de inteligencia extranjeros, particularmente occidentales. Y cuando hablamos de miembros de servicios de inteligencia occidentales, pues no deja uno de pensar en que los enemigos de mis enemigos tienden a ser mis amigos. Y en este caso, pues, estos enemigos estaríamos hablando de Israel, del Reino Unido, y de Estados Unidos, por supuesto. Así que, Abdelmalí, grábense ese nombre, porque ese nombre es clave para entender los atentados que ocurrieron en Irán. Primero, en Rask, contra la policía iraní, aquel mes de diciembre del año 2023, y posteriormente, en enero del año 2024, en donde celebraban a Qasem Soleimani, o conmemoraban el aniversario luctuoso número 4 del asesinato de Qasem Soleimani, bueno, Abdelmalik Rigi, que era líder de Yundala, que a su vez es el grupo precursor de Yaish Aladl, el grupo que se adjudica a estos atentados en Irán, y el grupo al que va a bombardear, Abdelmalik Rigi, asesinado en Teherán en 2010, es clave, porque de ahí viene toda esta ideología de operar a favor de servicios de inteligencia occidentales en contra de países incómodos como Irán. Si bajamos a ver la ideología de este grupo, bueno, pues básicamente el grupo Yaish Aladl, que no se conocía tanto, no era tan famoso, tiene básicamente un líder que se llama Salahoudin Faruqi, y su adjunto, el Mullah Omar Tarakshan, este señor se cree que dirige las actividades militantes cotidianas del grupo. Faruqi nació en el año de 1979 en la ciudad de Rask, en Irán, de Sistán y también parte de Baluchistán, y tiene fuertes conexiones tribales con grupos baluchis en la provincia de Baluchistán, en Pakistán. Baluchistán incluso, pues, agarra parte de Irán. Este señor, este señor, Salahoudin Faruqi, que nació en 1979, ha expresado abiertamente su oposición al gobierno de Irán, y ha prometido dividir a Irán, y también ha respaldado la agresión de Israel en contra de Siria. Cabe señalar que Tarakshan es hermano del Mullah Mauluk Tarakshan, el separatista Baluchi Irani, que fue asesinado, y que era también fundador del CIPAC, CIPAC Raxolala, en la década de 1990. Entonces, hay, vemos movimientos, vemos una combinación de religión, de separatismo, pero también de complicidades y de colaboracionismo con servicios de inteligencia occidentales, que no necesariamente están en buenos términos con Irán. Cabe señalar también que este grupo, el Yaish Al-Adel, ha llevado a cabo varios atentados en contra de Irán, y lo comento, no es que yo esté a favor de Irán, ni mucho menos. La verdad es que he sido muy crítico, a mí no me gustó para nada que Irán bombardeara a Siria, que Irán bombardeara a Irak, y que luego bombardeara Pakistán. Mucho se puede alegar de que está haciéndolo en favor de su defensa, pero convalidar eso es también convalidar las agresiones de Estados Unidos en contra de Afganistán, o de Irak, o de Pakistán mismo, y finalmente decir, bueno, pues entonces los israelíes también tenían derecho a defenderse del Hamas, y tenían derecho a defenderse de Cisjordania. Entonces, o todos coludos, o todos rabones. Pero sí hay que entender la lógica a la que responden los mecanismos de defensa de la República Islámica de Irán, en este caso, en contra del grupo Yaish Al-Atal, que básicamente se le ha involucrado en bastantes ataques en contra de este país, principalmente en la provincia suroriental de Sistán y de Baluchistán. Dice por ahí Brice Gutiérrez, me enreda tanto nombre, tanta palabra, tan tan. Pues no, yo lo que les sugiero, mi querida Brice, y a la audiencia que nos está viendo, que sí se enredan, miren, en su teléfono o en su ordenador, si están en una computadora, vayan buscando los mapas, vayan buscando los nombres. Sistán, Baluchistán, el mismo Irán, ¿no? Sería la tierra de los Baluchis, la tierra de, bueno, así sucesivamente. El grupo se ha atribuido, en este caso, me refiero otra vez a este misterioso grupo que puede causar una guerra tremenda entre Pakistán e Irán, al Yaish, al Atal, que se ha atribuido la autoría de varios ataques a través de sus canales, de sus redes sociales en contra de Irán. En diciembre, por ejemplo, se atribuyó de este ataque del que venimos hablando en la provincia iraní de Rask, fronteriza con Pakistán, que provocó la muerte de 11 policías en Irán. Uno de los primeros ataques también se produjo allá por el año 2012, cuando 10 miembros del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica fueron asesinados por este grupo. En 2013, en el mes de octubre del 2013, también se atribuyó la responsabilidad de un atentado que provocó el martirio, dice así, dice Irán, o el asesinato de 14 guardias fronterizos en Saraban, en la provincia de Sistán y de Baluchistán. Semanas posteriores, un fiscal del municipio de Zabol también fue asesinado en un ataque selectivo en el que también fue asesinado su conductor. En noviembre del año 2013, el grupo atacó también a una patrulla de policía fronteriza iraní, asesinando a 14 personas e hiriendo a más de 10 personas. Y luego ya, en febrero del año 2014, otros cinco policías fueron secuestrados por Yaish Al-Adl y también otras autoridades iraníes emitieron advertencias a este grupo de que no quedarían sin respuesta sus agresiones. Por ahí del año 2015, ocho guardias fronterizos de Irán fueron asesinados también en un ataque transfronterizo del grupo terrorista con sede en Pakistán. Ojo. Y también en 2018 secuestró a otros 12 miembros del personal de seguridad, se los llevaron a Pakistán y fueron liberados solo cinco y el resto en 2019. De tal suerte pues que Pakistán tiene conocimiento de lo incómodo que ha sido para el gobierno de Irán y bueno, pues básicamente le responsabiliza pues por este atentado con bomba en la ciudad portuaria de Shabahar allá en 2019 que mató a dos agentes de policía e hirió a otros 40. entre los meses de enero y febrero del año 2019 también se informó de una serie de ataques de la provincia de Sistán y Baluchistán que causaron varias víctimas civiles y militares. Nuevamente Pakistán tenía conocimiento de esto y de que muchas de estas cosas se organizan desde su territorio pero los pakistaníes no se vio que hicieran realmente algo. luego las autoridades iraníes instaron a las autoridades de Pakistán a frenar al grupo terrorista Pakistán hasta eso que siempre mostró buena actitud decía tus enemigos son mis enemigos Irán nosotros los vamos a combatir Irán decía bueno gracias tenemos buenos canales de comunicación canales diplomáticos canales de interacción política canales de cooperación comercial económica entonces seguramente si van a hacer algo nuestros socios pakistaníes pero luego los pakis no necesariamente lo hacían hasta que pues el gobierno de Irán perdió la paciencia así que la historia de este grupo yaish haladal es larga y es importante identificarla porque realmente este grupo podría llevar a una guerra a dos países que se pueden hacer mucho daño y a dos países que podrían desestabilizar el mundo sin problemas este grupo recibe apoyo de bueno Irán ojo con este dato el gobierno de Irán acusa al gobierno de Israel de estar financiando al yaish al atal y a eeuu dice que son los principales socios los principales financiadores de este grupo es una organización terrorista designada en Estados Unidos ojo además de Japón Nueva Zelanda e Irán en Irán se le conoce como al Zulm partido de la injusticia en 2008 esto lo publica esto que voy a comentarles saludos a mi querido Sergio hasta Manzanillo esto que les voy a comentar esto lo escribe Hispan TV dice que en 2008 el ex jefe de policía y del ejército de Pakistán Mirza Aslan Baig reveló que Estados Unidos estaba apoyando militar y financieramente al movimiento Yundula que este movimiento Yundula es el precursor de yaish al atal el que ha estado cometiendo atentados tremendos en Irán este grupo que se reivindicó junto con el ISIS del Forasan la versión afgana del Estado Islámico el asesinato de más de 85 personas el 3 de enero de 2024 es decir lo que nos tiene pues en este momento reflexionando al respecto también ha habido informes fiables sobre la estrecha afiliación del grupo con el Daesh y con Al Qaeda ya que comparten la misma ideología Tafiri y también ven a Irán como el principal adversario en una entrevista en noviembre de 2023 con el Midstone Center dice Hispan TV el portavoz de yaish al atal Joséin Baluch se negó a comentar sobre el ataque al santuario de Shah Sheraj que bueno es un atentado que se dio en octubre del año 2023 que reivindicó el Daesh dice no queremos responder a esta pregunta en este momento pero pues Irán ha sido un vemente perseguidor de estos movimientos así que como ustedes pueden darse cuenta no es poca cosa no es menor el reto que ha enfrentado la república islámica de Irán en este sentido pero si es importante que nosotros desde occidente sepamos más o menos cómo se mueven las aguas en aquel rincón del mundo porque realmente a veces escuchamos que nos dicen por aquí por allá pero luego como dice mi abuela no sabemos ni por dónde ni por dónde canta el gallo chau ¿Me chau si chau 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 Gracias por ver el video.